bien señoras y señores seguimos con los informantes y como invitado tengo hoy a un comunicador que es muy difícil entrevistar comunicadores pero yo me arriesgo como siempre lo he hecho jose honor mesa bienvenido a este programa como tú estás muy feliz marino de compartir con una persona de tu trayectoria de verdad que ya te había pedido pasar por acá porque no sé por qué tú si sabes que forma parte de un proyecto tú no te involucra lo suficiente para tener más adelante derecho así 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 mismo así mismo en mesa tú estás aquí precisamente porque tiene cosas como siempre que decirle a la sociedad y ahora específicamente a un sector desde de lo que es el gran santo domingo específicamente el municipio santo domingo oeste nosotros tenemos un proyecto municipal desde el 2010 que hemos madurado lo hemos sopesado y entendemos que estamos listos y servidos para a partir del 24 servirle al municipio santo domingo oeste desde el ayuntamiento no porque josé manuel mesa quiera satisfacer un ego personal desde la sindicatura no no es así nosotros queremos vamos al ayuntamiento porque entendemos tenemos la capacidad de servirle al municipio más arrabalizado de la república dominicana a pesar de que la civilización a este país entrara por el municipio santo domingo oeste entonces entendemos que una alcaldía es turismo que una alcaldía es medio ambiente una alcaldía es cultura una alcaldía es transporte construcción viabilización y en base a ese proyecto municipal que vamos a desarrollar en siete ejes temáticos es lo que nosotros le vamos a presentar al municipio santo domingo oeste no sé si tú tienes la información pero estamos entre lo poco municipio del país que puede exhibir una playa y un club náutico además de un gran brazo del río gaina lo que significa que podemos practicar el turismo acuático en santo domingo oeste ese turismo que se hace en boca chica lo podemos hacer en santo domingo oeste y vamos a completar esa ruta turística partiendo desde la ruina de engombe hasta la casona de palave son dos reservas culturales y que están en el municipio santo domingo oeste y que nosotros entendemos la municipalidad debe recatar esas reservas culturales y ahí vamos a tener un municipio con turismo turistas que van al conde que van a punta cana también van a tener un referente que visitar en santo domingo oeste y por eso decimos que podemos desarrollar el turismo a propósito de que aspiramos a tener 10 millones de turistas a que no visiten esos 10 millones de turistas que una parte de ello importante pues vaya y visite el municipio santo domingo oeste el problema de este municipio es el transporte porque porque su principal avenida es un tapón desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche que proponemos al municipio santo domingo oeste convertir la isabella guiar en una sola vía desde el 12 hasta el 9 dando un giro en la luperón y concomitante con esto pues vamos a incentivar la construcción de parqueos municipales para que los que visitan a buscar un servicio hacer una compra no tengan que parquearse en la isabella guiar ni en la avenida las palmas ni en la bebida bolista porque a lo largo y ancho de santo domingo oeste tú vas a incentivar los parqueos municipales y a un bajo costo usted va a dejar su vehículo en un sitio seguro y apropiado pero además en la noche el municipio que no tiene una marquesina va a tener un lugar donde guardar su vehículo haciendo uso de esos parqueos con seguridad con seguridad que nosotros proponemos al municipio santo domingo oeste una construcción de una funeraria porque marino porque hoy constituye un problema para la familia pobre del municipio santo domingo oeste que pierde que pierde a un ser querido no grita grita porque no tiene donde enterrarlo grita porque no tiene con que comprar la caja grita porque no tiene una guagua para llevarlo al cementerio entonces un muerto en santo domingo oeste se constituye en un problema para esa familia a partir del 2024 y con la implementación de esa funeraria municipal eso no va a ser un problema eso va a ser una solución así es hay otra cosa que nosotros tú que ha estado envuelto en la comunicación siempre lo ha escuchado cada vez que llueve la cañada de guajimía así es un problema que pasa bien desde balaguer vengo yo escuchando en ese problema el problema que tiene la gente sencillo como vamos a enfrentar el problema de la cañada de guajimía con una planta de tratamiento de aguas negras y una planta de reciclaje de basura la planta de reciclaje de basura va a permitir el ayuntamiento se economice el 60% de lo que hoy está gastando en basura porque hay una basura húmeda que se produce en el municipio que lo que constituye es un problema para la alcaldía esa basura es arroz y las diferentes cáscaras de los víveres tú le quitas a través del reciclaje o le sacas a la basura seca esa basura y tú vas a bajar los costos en un 60% y tú te dirías y por qué los síndicos no se abocan al reciclaje y a resolver ese problema si se van a economizar el 60% de lo que hoy están gastando en basura porque a ellos no les interesa porque es el único negocio sucio que deja dinero limpio y parte de ese 60% va al bolsillo de ellos a partir del 24% ese 60% va a servir para tú poner 75 puntos de compra de basura a lo ancho y largo de la cañada de Guajimía llámese todas esas cañadas que desembocan a la cañada de Guajimía tú vas a evitar que esa basura vaya a la cañada de Guajimía pero además vas a favorecer a un municipio comprándole esa basura cuando deje de caer basura a la cañada de Guajimía automáticamente el problema de Guajimía se va a comenzar a resolver porque lo que hace vulnerable ese problema es la basura porque parte de la basura del municipio va a la cañada de Guajimía es lo que provoca la contaminación pero con la planta de tratamiento de aguas residuales tú vas a lograr devolverle vida al río Paina y va a descontaminar el clunáutico y va a descontaminar la playa de Manresa porque ya la contaminación no va a caer sino que esa agua tratada le va a devolver la vida a esa parte del municipio de Santo Domingo Oeste que a través del sistema de flota moderna de contaminación entonces tú vas a tener las aguas actas para hacer el turismo acuático por agua ¿entendiste? si claro que si entonces te lo digo yo conozco eso porque nosotros por ejemplo una vez creamos el cuerpo de bomberos en el Santo Domingo de rescate marítimo y eso ahí entró mucha gente con que tenía botes ¿verdad? y hicimos entonces una competencia de botes lo hicimos aquí en la ría de Osama en esa época y conociendo yo por ejemplo lo que es el río Jaina si uno pudiera embellecer esa zona ahí oíme que Dios se oiga ¿entiendes? porque es mucha la belleza natural que tiene ese municipio como lo tienen otros y no se preocupan por desarrollarlo Marino tú que eres una persona de buen gusto un comunicador yo conozco a Marino es de muy buen gusto es un tipo que le gustan las cosas buenas imagínate que tú te montes en un bote en la playa Manresa y tú atravieses todo el club náutico llegue al brazo del río Jaina y al llegar a la ruina de Engombe ahí tú puedas estacionar tu bote y montarte en una plataforma que va a ser un restaurante mi pequeña Venecia en RD restaurante sí ¿entiendes? claro o sea todo una maravilla claro que tú puedes lograrlo lograr hacerlo realidad en Santo Domingo Oeste pero una parte interesante Marino para nosotros suplir la demanda de la planta de tratamiento de reciclaje de basura vamos a tener que comprar basura desde el kilómetro 9 hasta Villa Altagracia lo que significa que los Alcarrizo y Villa Altagracia no van a vender la basura pero tú vas a ayudar a resolver el problema de Jaina y de San Cristóbal por el sur con la basura y tú dices no pero lo que tú estás presentando es algo como que ningún alcalde se ha atrevido a hablar de eso no es por lo que te digo hasta ahora como alcalde lo que hemos tenido son entes que van al ayuntamiento a repartir los pocos que reciben en nómina pero además a crearle problemas al municipio para al final vendérsele al gobierno de turno entonces eso tiene que cambiar si queremos avanzar debe cambiar en el primer año un proyecto piloto de seguridad en Santo Domingo Oeste con una compañía china va a sembrar de cámaras y centros de monitoreo el municipio de Santo Domingo Oeste para venderle a la República Dominicana y al mundo que se puede vivir en seguridad la educación es el eje principal no de Santo Domingo Oeste de cualquier sociedad en desarrollo hoy hoy tenemos un problema grave en Santo Domingo Oeste en materia de educación que tenemos el 65 por ciento de nuestro municipio deciden no estudiar 65 por ciento sólo un 35 por ciento decide hacer una carrera técnica universitaria y de ese 35 por ciento el 20 por ciento se retira no terminamos lo que significa que hoy sólo tenemos un 85 por ciento de nuestra población en Santo Domingo Oeste que son profesionales eso debe cambiar ¿cómo va a cambiar? sencillo vamos a conformar la mesa municipal esa mesa municipal va a funcionar de manera tripartita tú sabes que esta sociedad se ha desarrollado en base a tres lo trinitario los tres padres de la patria la tres hermana Mirabal la bandera tricolor y haciendo haciendo acopio y los tres poderes y los tres poderes del estado haciendo acopio a esa referencia natural histórica y central de la República Dominicana nosotros lo vamos a poner en práctica en Santo Domingo hoy la mesa municipal va a estar el ayuntamiento un enlace de la comunidad que sea enlace común de la institución prometo traerte el próximo martes para que tengamos un programa completo y así hablemos de esto porque me gusta el proyecto porque ese proyecto va a servirte a ti ese es un modelo que puede servir para muchos para muchas alcaldías para muchos municipios nosotros tenemos zonas bellísimas con muchos ríos muchas áreas naturales el turismo de montaña el turismo de play oye oye pero además todos esos rasgos históricos de la de la entrada al descubrimiento del nuevo mundo que somos nosotros y donde quiera que dejó huella que pasaron los españoles y otros europeos y oye y están ahí oye dañándose porque porque no hay conciencia no hay interés no hay conciencia de la importancia que eso tiene oye declarado patrimonio de la humanidad mucho hasta con eso pero los síndicos marino los síndicos creen que están para recoger basura y un síndico es un gobierno que le deja dinero un síndico tiene que ver con educación con todo lo que tiene que ver una demarcación geográfica es papel del síndico ¿sabes por qué? porque la basura es lo más importante para un síndico porque es lo que más dinero le deja a él porque la actividad sucia que deja dinero limpio muchos alcaldes engañan a la población ¿cómo? son socios desde antes de entrar a la alcaldía se hacen socios del que recoge la basura así es por eso que tú no lo puedes quitar porque ese es un negocio entonces lo que hace lo que los síndicos que dejan llenar de basura en su comunidad deben ir presos porque cuando ellos lo hacen economizándose dinero para robárselo a la población lamentablemente así funciona la mayoría de los alcaldes del país ¿hacer? ¿mesa? no, pero déjame completar la parte educativa ya porque me la mochate no, no es que no vamos tenemos tenemos poco tiempo es que tú eres el tipo educador y entonces ya yo había terminado adelante adelante la mesa la mesa municipal a través de la cual vamos a ser cómplices del problema a cada municipio de Santo Domingo Oeste vamos a tener un enlace con educación y un enlace con la mesa pero además esa mesa municipal va a monitorear cada colegio y cada liceo dándole charlas de motivación desde primero hasta cuarto de bachillerato ¿para qué? para motivar incentivar al estudiante de Santo Domingo Oeste a hacer una carrera técnica o una carrera universitaria y además ese enlace va a canalizar becas para aquellos estudiantes que tengan notas sobresalientes en el bachillerato la municipalidad asuma con ese estudiante la responsabilidad de que haga su carrera universitaria y este programa es maravilloso el proyecto tuyo es demasiado muy bueno tienes que tener mucho cuidado te veo el martes te veo el martes con Dios gracias Marino y gracias señores seguimos por hacernos cómplices ¿verdad? de los informantes seguimos con los informantes que no cuesta el martes no cuesta como ¿no? no cuesta Los informantes de Marino Guzmán